Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Esposa, madre, hija, nuera, suegra, amiga, ama de casa, trabajadora, cristiana y sierva. Eres única y especial. Mujeres que oraron, mujeres que aconsejaron. Mujeres que han dejado un legado y un ejemplo para las mujeres de todas las épocas, de todas las edades, de todos los lugares y de todas las condiciones. Muchas mujeres hicieron el bien, pero tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y van a la hermosura. La mujer que teme a Dios, ésta será alabada. Mujeres de la Biblia. Decisiones, hechos. Vidas que hicieron que Dios las pusiese en sus santos. La viuda de Sarepta. Una mujer hospitalaria. Referencias bíblicas. Primera de Reyes, capítulo 17. Y Lucas, capítulo 4, versículos 25 y 26. Primera de Reyes, capítulo 17. Entonces, Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaz, dijo a Cap. Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Me verás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días, se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate y vete a Sarepta de Sidón. Y mor allí, he aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sostente. Entonces, él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo a ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello, una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija mengó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en el aliento. Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo, dame acá a tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo, y lo llevó al aposento donde él estaba, y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová dijo, Jehová, Dios mío, ¿aún a la viuda en cuya casa estoy hospedada has afligido, haciéndole morir su hijo? Y se tendió sobre el niño tres veces, y clamó a Jehová y dijo, Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa, y lo dio a su madre, y le dijo a Elías, Mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías, Ahora conozco que tú eres varón de Dios, y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Lucas capítulo 4, versículos 25 y 26 Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por tres años y seis meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. La viuda de Sarepta fue una mujer fenicia que mostró una extraordinaria hospitalidad a uno de los profetas de Dios, y le proveyó refugio durante un periodo de hambre. Sufrió el dolor de vivir una extrema pobreza, hambre y la pérdida de su esposo y de su hijo. Ella pudo sentir el gozo que proviene del cielo al experimentar reiterados milagros de la provisión de Dios. Dios le había dicho a su pueblo que si lo obedecía, lo bendeciría, y si fallaban en su obediencia, le retiraría su bendición. Deuteronomio capítulo 28 Y una bendición que les podría negar era la lluvia para sus cultivos. Durante el reinado de Acab y Jezabel, los más malvados reyes de Israel, la condición espiritual de la nación era terrible. Elías, el profeta de Dios, se presentó ante el rey, anunciándole que no llovería más hasta que el mismo Elías lo ordenara. Esto significaba que el hambre cubriría la nación. Cuando la tierra de Israel era apóstata e insegura, Elías encontró un grato refugio en la casa de una viuda, en un país pagano, que además era el lugar de origen de su más mortal enemigo, Jezabel, hija de Etbaal, rey de los Sidonios. La viuda de Sarepta no era judía, sino fenicia. Vivía en un país que trataba a las viudas como ciudadanas de segunda clase, las ignoraban y permitían que pasaran hambre. Debido a que una mujer sola, raramente, tenía medios como para sustentarse económicamente, generalmente dependía de sus hijos. Si es que los tenía, y si no los tenía, dependía de la comunidad que la rodeaba. La Biblia nos dice que Dios tiene un amor y un cuidado especial por las mujeres que han perdido a sus maridos. Salmos, capítulo 68, versículo 5. Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Y en el Salmo, capítulo 146, versículo 9, nos dice que Dios es el que sostiene al huérfano y a la viuda. El Señor ordenó a los israelitas que trataran a las viudas con compasión y que hicieran provisión para ellas. Cuando los profetas señalaban que los israelitas eran desobedientes, a menudo lo probaban sacando a la luz su falta de preocupación por las viudas que tenían en su entorno. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo nos enseña que la iglesia se tenía que hacer cargo de las viudas. Solo cuando contaban con más de 60 años y no tenían otros miembros de la familia que pudieran proveerles lo necesario. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículos del 3 al 16. La iglesia de hoy es responsable de cuidar a las viudas de su comunidad. La viuda de Sarepta no tenía idea que el extraño que llegó a su casa era el profeta Elías y que era el que se había presentado delante del rey Acap para informarle que Dios iba a detener la lluvia para castigar la idolatría de Israel. Ella se hubiera sorprendido que el mismo Dios que detuvo la lluvia para castigar la idolatría de Israel le diese esta indicación a Elías. Levántate, vete a Sarepta, de Sidón, y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 9. La Biblia nos dice que Dios mandó a Elías que fuese a esa ciudad porque él ya le había preparado a una mujer viuda para que le diera el sustento. Ahora la pregunta que nos podemos hacer es, ¿por qué Dios mandó a Elías con esa mujer, sabiendo que esa mujer no tenía para sustentarse sola ni a su hijo, pues el hambre era grande en esa región? ¿Por qué no le mandó con alguien con recursos para poder mantenerlo y darle sustento? Así actúa Dios muchas veces. Él hace cosas que a nosotros nos parecen que no tienen sentido. Pero la Biblia nos dice lo siguiente, en Isaías, capítulo 55, versículo 8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. La viuda de Sarepta se había sentido completamente sola, sin saber que Dios había puesto sus ojos en ella. Cuando el profeta llamó a la viuda, ella estaba juntando leña para cocinar la última comida para sí y para su hijo. Y él la dijo, Te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, Te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Primera de Reyes, capítulo 17, versículos 10 y 11. La mujer sabía que no estaba en condiciones de alimentar a un huésped. Sin embargo, no rechazó a Elías. Y ella respondió, Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja, y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía dos leños, para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, No tengas temor, ve, hazme como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. En Primera de Reyes, capítulo 17, del versículo 12 al 16. Dios es el que produce tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses, capítulo 2, versículo 13. Por su fe, esta mujer fue e hizo como Dios le dijo a través de Elías. Le creyó al profeta y actuó dándole todo lo que tenía. Luego, cada vez que metía su mano en el tarro de harina, cada vez que vertía aceite de la jarra, la viuda era testigo de un nuevo milagro, de otra señal del favor de Dios, de una evidencia adicional de su provisión, de la manera que Elías se lo había prometido. El suministro de harina y aceite, día tras día, mes tras mes, nunca faltó hasta que finalmente llegaron las lluvias y la tierra revivió. Qué típico de Dios es derramar de su gracia durante un tiempo de juicio, desplegar su misericordia y poder en medio de la debilidad y las necesidades. La fe de la viuda no solo salvó a su hijo y a ella misma, sino que verdaderamente le proporcionó un refugio a Elías que debe de haberse preguntado por qué Dios había decidido darle una protección tan endeble que habitaba en el territorio de su peor enemigo, Jezabel. Tiempo después, la fe de la viuda volvió a ser probada. Se vio afectada por la repentina enfermedad y muerte de su hijo. Una vez más, la viuda cayó en una tremenda desesperación. Su corazón de madre estaba perplejo y desgarrado por una angustia indescritible. ¿Por qué su hijo había sido rescatado de la muerte la primera vez para morir ahora? En su aflicción, su conciencia parecía atormentarla. Ella sintió que la muerte de su hijo era una forma de juicio divino debido al pecado y le dijo a Elías lo siguiente. ¿Qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 18. Elías no trató de responder a la acusación de la mujer, sino que la habló amablemente, como podemos ver en Primera de Reyes, capítulo 17, versículos del 19 al 22. Él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces, él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová dijo, Jehová, Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, has afligido, haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño tres veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Bajando las escaleras, el profeta la entregó la preciosa carga diciendo, mira, tu hijo vive. La fe de la madre regresó con mayor fuerza y su dolor se volvió en canción al alabar a Dios y exclamar a Elías. Ahora sé que eres un hombre de Dios y que lo que sale de tu boca es realmente la palabra del Señor. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 24. En esta declaración tenemos la victoria final de la fe, sacada a la luz por la culminante misericordia de Dios al resucitar a su hijo. Ahora ella creyó como nunca antes que Elías, el siervo de Dios, era verdaderamente un hombre de Dios y aceptó la palabra del Señor, proveniente de sus labios como la verdad. Pareció expresar indudablemente la verdadera rendición de la viuda a aquel que manifestó a su favor el poder milagroso, esto es, al Señor, a través de su siervo a quien ella había amparado. Al aproximarse el fin de la sequía, Elías tuvo que marcharse. Tenía que anunciar a Cap, rey de Israel, que pronto llovería otra vez. No leemos ni oímos nada más acerca de la viuda de Sarepta y de su hijo en el Antiguo Testamento. Pero un día, mientras Jesús estaba enseñando en la sinagoga de Nazaret, usó el ejemplo de la hospitalidad de la viuda y dijo que aunque, en tiempos de Elías, muchas viudas vivían en Israel, el profeta no fue enviado a ninguna de ellas, sino a la viuda de Sarepta. Lucas capítulo 4, versículos 25 y 26. Por medio de esta ilustración, Jesús enseñaba que así como la viuda, una gentil, fue generosa con el profeta de Dios, también él, Jesús, fue aceptado por los gentiles en sus vidas y en sus corazones, siendo rechazado a la vez por su propia gente. Así como Dios visitó a la viuda de Sarepta usando al profeta Elías, Cristo vino para reunir a los gentiles, así como a los judíos, alrededor de sí mismo. Jesús inmortalizó a aquella humilde mujer, que tan hospitalaria fue, para enfatizar la verdad inmortal de que en esa dispensación de la gracia divina, Dios no hace acepción de personas. En su plan de salvación no hay ninguna nación favorecida. Mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Isaías capítulo 45, versículo 22. El favor de Dios se convierte en parte de aquellos que se arrepienten de sus pecados y aceptan a su Hijo como Señor y Salvador. Mujeres, alabemos a Dios por estar constantemente atento de nosotras. Démosle gracias por todas las maneras en que nos ha provisto hasta aquí y por la forma en que nos proveerá en el futuro. Confesemos cualquier tendencia que tengamos a actuar como si a Dios realmente no le importara lo que nos sucede. Y pidámosle que nos haga mujeres que confiemos en Él a diario en todas nuestras necesidades, tanto físicas, emocionales como espirituales. Así como la viuda de Sarepta fue hospitalaria con el profeta Elías, la hospitalidad es un ministerio importante para las mujeres. La hospitalidad es un ministerio importante para las mujeres. El apóstol Pablo nos dice, en Romanos, capítulo 12, versículo 13, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Aquí podemos ver cómo incluye la hospitalidad como parte de las obligaciones de la Iglesia. La hospitalidad es el acto de abrir nuestro hogar a los demás. Es un ministerio que las mujeres podemos ofrecer a otras mujeres, las familias a otras familias. La hospitalidad no solo beneficia a la mujer que la practica, sino que es un beneficio para todo su hogar. Ser hospitalaria es una forma maravillosa de mostrar el amor de Cristo a los conocidos y mucho más a los desconocidos. El autor de Hebreos, capítulo 13, versículo 2, nos advierte, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Y en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 9, nos exhorta, hospedaos unos a otros sin murmuraciones. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.